Lo que está buscando es homologar el delito que sea, si bien es cierto ya está en los estados, en los 32 estados, sin embargo lo que se busca es homologar la tipificación del mismo, ¿cuál es lo que se niega? La barrera que tenemos es que precisamente no está homologado de la misma manera, no dice lo mismo. Los elementos cuáles serían, hablábamos de que tiene que ser en contra de una mujer y que tiene que ser por razones de género. Yo quería leer un poquito de eso, de lo que dice de hecho la sentencia del campo del gobernero que es precisamente la base en la que se pudo fundamentar la descripción o la narrativa del delito de feminicidio en el año 2012 y que habla de la discriminación de las mujeres. Incluye los elementos que decía ahorita la diputada Almaguer, pero habla de una discriminación que tiene que ver con el poder, con la misoginia, con el control, con la superioridad, con la dominación y sobre todo con la subordinación de las mujeres. Es decir, que no es precisamente quien asesina a una mujer porque es su pareja, sino es esa situación de que puede ser incluso tu jefe, laboralmente hablando, puede ser un amigo, puede ser una expareja, puede ser una persona que no es tu pareja. Sin embargo, que tiene que existir ahí esta razón que ahorita hablábamos de que por qué es tan difícil de repente configurarlo y por qué de repente se tiene que ir por el homicidio, porque los fiscales no lo encuadran de esa forma. Es porque este elemento tendría que ser bien estudiado y sobre todo bien fundamentado en la teoría del caso cuando se integra una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Obviamente es ser mujer y el tema del poder, esta superioridad que por el hecho de que tú eres mujer, ese es el elemento al que yo creo como hombre que tú eres inferior, que tú eres inferior a mí por el hecho de ser mujer. Entonces, estas características que acabo de nombrar vienen en la sentencia del campo algodonero, son la base de la narrativa del delito de feminicidio y lo que decía la diputada Almaguer. Estamos trabajando para que se homologue la descripción para poder tipificar en todos los estados de esta manera y también empujar la tentativa de feminicidio. Porque si no existe el feminicidio y si no existe tipificado de la misma forma en los estados, ¿cómo podemos abordar eso? Tenemos en muchas fiscalías que las mujeres llegan de verdad con una situación, con una tentativa, la intención era asesinarla, no sucedió porque hubo un factor externo que no lo permitió. Hay mujeres que dicen yo pensé que ella estaba muerta cuando desperté, fui a la fiscalía y lo único que me tomaron fue una denuncia por violencia familiar. Entonces, esa es como esta parte de hacer una buena configuración, de hacer una buena descripción y una excelente tipificación como los trabajos que estamos haciendo hoy. Y como decía ahorita la diputada Almaguer, si no empujamos, si no terminamos en esta legislatura el Código Penal único para poder tipificar de una sola manera, pues seguiremos impulsando y seguiremos exhortando a los congresos locales para hacerlo. A ver.